... Consejal Carlos Roberto, muchísimas gracias por recibirnos como siempre. Bueno, venimos a hablar con usted para reflexionar, conversar un poco sobre estos dos meses de gestión de Jorge Macri que se ve con algunas actividades en el verano, fuerte impulso a lo que son las colonias, fuerte impulso a lo que es la actividad social recreativa en la zona costera. ¿Cómo lo ve usted esta gestión de Jorge Macri que recién está comenzando? Sí, la verdad que estamos a 60 días de que se inició la gestión, ¿no? O sea, ha habido algunas actividades en el verano, bueno, en la costa hemos estado, digamos, a fines de semana el vía costero es peatonal y hay algunas actividades, alguna presencia en el municipio. Las primeras veces, bueno, no había muchos sanitarios que fueron colocados en algunos baños químicos después. Nosotros en ese tema estamos trabajando en una propuesta sobre el espacio público entre el vía costero y el río para darle mayor cantidad de servicios y que tengan que ver con el uso del espacio verde y la recuperación de algunos otros espacios verdes que están donde está el campo 3 o atrás del campo 3. Así que es una de las preocupaciones. Respecto a la gestión, bueno, es en algunas áreas, en otras áreas como salud, ha habido algunos conflictos que tienen que ver con la falta de mantenimiento de la infraestructura que ya viene, obviamente, de la gestión anterior, que tiene que ver con el hospital, la maternidad, bueno, algunos problemas que hubo en la maternidad. Bueno, obviamente todo el conflicto del personal que también ha visto impacto en el área de salud. Sabemos que están renegociando con el PAM y el contrato por la atención de los jubilados y pensionados que también lo estamos siguiendo con mucha preocupación y, bueno, y respecto a otros temas, bueno, creemos que todavía no hemos conocido en el Consejo, bueno, la política concreta en distintas áreas. Supongo que a partir de marzo empezaremos a recibir a los secretarios de cada área en las comisiones para que nos informen cuáles son las ideas o las propuestas que tienen para mejorar la gestión municipal, dado que hay en muchas áreas, llevamos ya varios años de falta de gestión, ¿no? Nosotros, sí, obviamente seguimos trabajando en el Frente Amor Progresista en cada uno de los temas que ya veníamos trabajando desde hace tiempo y, obviamente, la expectativa, a ver cuál es la propuesta. Nosotros en algunos temas le hemos propuesta, lo mismo que en el caso de la Fiscalía Impositiva, me parece que hay algunos temas que el municipio debería contemplar, por ejemplo, el uso de Autopista del Sol de los desagües municipales, un reclamo que nosotros tenemos hace mucho tiempo, que usa los desagües municipales y nunca ha pagado ningún tipo de contribución al municipio, lo mismo que los supermercados que tienen una baja tasa de seguridad y higiene, casi muy parecida a lo de los comercios minoristas. Así que me parece que son cuestiones que se puede avanzar. Si hay consenso, porque en este Consejo tal como esté integrado, si no hay consenso entre los distintos sectores políticos, va a ser muy difícil que las ordenanzas puedan ser aprobadas, ¿no? Se habló mucho durante la campaña de la necesidad de modernizar la gestión, esto lo pregonaba Jorge Macri y esencialmente el PRO, modernizar la gestión y diferenciarse de lo que fueron estos 24 años de gestión de García. Como usted decía, en estos 60 días mucho no se pudo ver, mucho no se puede hacer, seguramente en marzo se va a dar esa activación. ¿Creen que va a camino a esta diferenciación la gestión de Jorge Macri? La verdad que no lo sabemos. Nosotros lo que sí habíamos planteado en el Consejo Liberante, la necesidad de abrir el Consejo Liberante a los vecinos, con acceso a la información pública que tiene el Consejo. Bueno, en eso estamos trabajando junto con otros bloques, el cambio de reglamento, digo, en ese sentido para nosotros es una prioridad que el vecino pueda saber qué es lo que pasa en el Consejo Liberante, cuándo se reúnen las comisiones, qué es el expediente de ese debate, cuáles no. Nosotros tenemos varias iniciativas en este sentido respecto a participación ciudadana, así que veremos esa situación. Nosotros, respecto al Ejecutivo, nosotros planteamos un rediseño de la página internet del municipio, que tenga que ver con tener un digesto electrónico y un acceso a todos los vecinos. En el caso del Código Publicidad, cuando se trató, pedimos que hubiera un código actualizado con todas las modificaciones. Estamos presentando algo parecido en el Código de Reglamento Urbano, que esté en internet el código actualizado. Bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el acceso a la información. Esperemos que, en este sentido, hay coincidencia, por lo menos lo que nos han dicho los consejales del PRO, y, bueno, obviamente, todo lo que vaya en el sentido de abrir la información al vecino, ni siquiera a nosotros mismos, obviamente a nosotros nos parece correcta esa medida, ¿no? Bien, siguiendo con el tema de gestión, y ya para cerrarlo, usted lo mencionó cuando hablamos al comienzo de esta charla, sobre el tema de los 211 empleados en Santiago, un tema más crítico, si se quiere, de estos 60 días de gestión. Se dio una solución al conflicto y se reencompraron alrededor de 110, 120 personas. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio Progresista, de la suya en particular, al respecto de esta solución, si se quiere? Bueno, nosotros hemos acompañado, todo lo actuado por los gremios, en este sentido. Lo que nos parece es que, en el caso nuestro, hemos pedido información oficial, tanto de quiénes eran las 211 personas afectadas, y quiénes son los 105, 110 que han sido incorporados. Hemos pedido entrevistas al Secretario de Gobierno, no la hemos obtenido. Hemos pedido información en forma oficial, no la hemos recibido. La semana pasada, una reunión de la Comisión de Gremiales, con todos los bloques, volvimos a insistir en esto, la necesidad de tener la información oficial, para saber fehacientemente cuál es la situación. Lamentablemente esto no ha ocurrido. Bueno, si los sindicatos han acordado esta nómina, de 105 personas, bueno, obviamente nosotros acompañamos esta decisión de los trabajadores, pero seguimos insistiendo en la necesidad de tener información oficial, porque la única información que contamos es la que nos han entregado, o los trabajadores o los sindicatos. Y nos parece que, como Consejo Liberante, nosotros necesitamos información del área de gobierno, del área personal, para poder analizar y dar una opinión sobre estos casos. Nosotros sí sabemos que algunos planteos que nosotros habíamos hecho, como el Centro de Taller de Cine Contemporáneo, el Centro Municipal de la Mujer, bueno, el área de salud, y otras áreas, bueno, han sido reincorporados. Pero, bueno, todavía no tenemos la información oficial, bueno, han sido reincorporados a estas personas a partir del diatal. Primero de febrero, después del 6 de febrero, y todavía no tenemos información oficial, y en la comisión, se comprometió la comisión, a través de que preside la Conseja La Leña, yo, en el cargo de vicepresidente de la comisión, poder tener información desde la Secretaría de Gobierno sobre esta cuestión. El acceso de la información al Consejo Liberante para nosotros central, y ahora en algunos temas hemos tenido algunos inconvenientes para poder acceder a información del municipio. ¿Preocupa que se pueda repetir el hecho de similar tener en el municipio, o creen que esto ya se está regularizando en la situación? Y siempre preocupa, nosotros además nos preocupa que la necesidad de institucionalizar un ámbito, para adelantar estos temas, como el espacio a planta permanente, como la cuestión de la carrera administrativa, los concursos, me parece que en este sentido hay que avanzar rápidamente en esta cuestión, seguramente a partir de marzo vendrán los reclamos de aumento salarial de los trabajadores, y seguramente si uno tiene un ámbito institucional es mucho más fácil, al cual además los concejales podamos acceder a la información que ahí se debata, porque todos tenemos reclamos de trabajadores municipales, inclusive de planta, que hace 10, 15 años piden cambio de categoría, no lo han obtenido, entonces nos parece que hay una cuestión atrasada, los básicos municipales son muy bajos, comparado con el salario mínimo, y me parece que este es un tema que nos preocupa, que lo seguimos en la Comisión de Gremial hace mucho tiempo, frecuentemente recibimos trabajadores de las más diversas áreas con estos planteos, y nos parece que si constituye la paritaria, como lo vimos planteando hace años, eso hace que todo esto sea mucho más fácil, y se genere menos conflicto, yo creo que el conflicto este que se generó también tuvo mucho que ver con la falta de diálogo. Bien, legislativamente arranca el 1 de abril, y conversamos recién en el calendario legislativo de sesiones ordinarias, van a arrancar con la ordenanza fiscal impositiva, seguramente están trabajando en esa ordenanza ya. Sí, obviamente ese es un tema central para el Ejecutivo, nosotros acá en el Consejo tenemos una larga agenda de temas, yo como Presidente de Medio Ambiente venimos trabajando en una ordenanza de reclamo sobre perrovías, que muchos vecinos han reclamado por las alarmas sonoras de las barreras. En el respecto al fiscal impositiva, sí, estamos esperando que el Ejecutivo eleve el proyecto, obviamente nosotros tenemos nuestras propuestas en algunos temas importantes, como el tema de publicidad, y otros artículos, y otros temas importantes que venimos planteando, como el caso de Autopista del Sol hace muchos años, y estamos preocupados por el impacto del aumento del impuesto inmobiliario en Vicente López, más allá que obviamente uno reconoce que hay que pagar el impuesto inmobiliario en función del valor de las propiedades, pero también hay que tener en cuenta la capacidad contributiva de cada familia, porque muchas veces una cosa no se condice con la otra, y sobre todo la sección a los jubilados que nosotros pretendemos que los requisitos que pide el municipio sean los mismos que da la provincia, entonces me parece que hay que avanzar rápidamente en eso. Se hablaba de un aumento diferencial, lo dijo el presidente de Broqueplo, Carlos Andá, a nuestro medio, un aumento diferencial para zonas como Carapachay, que no deberían pagar lo mismo que capaz los vecinos de que viven en Sobre Avenida Libertador, ¿están dispuestos a acompañar esta medida? Nosotros, por supuesto, creemos que hay que entender las distintas realidades, me parece que también hay que tener en cuenta aquellos casos que la actividad de vivienda única, y aquellos casos que no lo es, la cuestión de los comercios, por ejemplo, la tasa de seguridad y higiene tenía un descuento de un 20% a aquellos contribuyentes que pagaban al día, ha sido vetada por el intendente Jorge Macri, que nos parece que era un incentivo a aquellos contribuyentes que cumplían con el municipio, como el 10% en el caso de la VLE, y nosotros vamos a insistir con esa medida, y me parece que, respecto a las zonas, por supuesto, el valor de la propiedad no es lo mismo el libertador, ni el costo del metro cuadrado de construcción es lo mismo el libertador que la zona oeste, por eso creemos que los derechos de construcción hay que subir en la zona donde vale más el metro cuadrado y producir donde vale menos, pero sí, por supuesto, algo diferenciado, porque eso es parte de la justicia tributaria, porque si es el mismo momento para todos, no es justo tampoco, así que en eso nosotros vamos a esperar la propuesta, tenemos nuestra propuesta, y bueno, aquellas cosas que tenemos de acuerdo las vamos a acompañar, y aquellas cosas que tengamos diferencia, presentaremos nuestra propia propuesta y haremos el debate que corresponde en el Consejo Liberante, en la Comisión y en el propio recinto. Bien, estaremos siguiendo el tema entonces. Carlos Roberto, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.